Los últimos dos años han sido muy complicados en cuestiones de que traes imán a los conflictos, a la gente que te quiere lastimar, a la gente que te quiere dañar. Estás cansada, estás harta, porque ahorita lo que más, si te fijas, tus cartas no nos muestran ningún oro, no hay dinero, te trae la situación económica súper desgastada. Invoco el cuerpo de la humanidad en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Por el poder de las tres virtudes, el Sol, la Luna y la Tierra, que con la oscuridad brinden la luz a Alba y abran todos sus caminos en nombre de mi Padre Dios. La brisa y el humo se llevan toda la maldad, toda mala suerte. Hay muchas cosas que podemos hacer, Alvita, y que podemos retirar, porque vienen las temporadas buenas. Yo sé que han sido, yo creo que dos años en los que has tocado ya fondo, y ya estos últimos dos meses han sido los más críticos o más fuertes para ti, pero después de tanta maldad, perdón por la palabra, de tanta miseria, siempre sale el sol y vienen las buenas noticias. El humo, pues ancestralmente se ha utilizado para purificar y limpiar todas esas malas energías, malas rachas, enfermedades, todas esas cosas que te van trabando el camino y que no te dejan avanzar. Entonces, aparte, depende qué tipo de humo o qué tipo de olor tenga esa hierba que utilices, pues te va a ayudar en ciertos aspectos. Rompo, retiro y destierro con cualquier creencia que tengas, que no mereces la felicidad, el éxito, la suerte, la fortuna. Rompo, retiro y destierro con cualquier cosa que te ate a la mediocridad. Rompo, retiro y destierro con cualquier cosa que no te permita avanzar al éxito. Oye, en tus manos recibe, a través de este humo, a través de esta moxa, la salud, la fuerza, la energía, el trabajo y el dinero en abundancia, el éxito, el poder, el renombre, la fortuna y la prosperidad. Alba, guárdalo celosamente y nunca más lo vuelvas a extraviar. No es porque yo te lo diga, es porque ya te lo mereces. Esto es algo por derecho divino. La mano de Dios va a poner en tu vida trabajo, dinero, fortuna, prosperidad. Todo lo que Alba pida desde el fondo de su corazón, a partir de hoy, va a ser una venta realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Alba? Alba, cada que te sientas así, caótica, que no tiene caso, que ya te quieres quedar dormida, cada que te sientas así, con tanta ansiedad. Alba, en este círculo de fuego encierro todos tus miedos, todo el dolor, toda la tristeza, todo lo que te ate a la depresión. Abro todos tus caminos en nombre de mi Padre Dios y prendo una luz que ilumina tu camino, cambia tu destino y te quita de todo mal. Y en este fuego quemo toda maldad, brujería, hechicería y lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás. Por el poder de tres veces tres, por los dones que Dios me ha otorgado, rompo, retiro y destierro con cualquier maledicción, brujería, hechicería, saltería, para que ustedes sigan adelante, cumpliendo su misión de vida, siempre unidos, sufrando, cumpliendo con sus propias. Cuál de los celosamente y nunca lo vuelvan a extraviar. Cuál de los celosamente y nunca lo vuelvan a extraviar.